Marta María Rodríguez Mauri y su esposo forman parte de las 25 familias que disfrutan de viviendas dignas en la comunidad Gamacán, un proyecto de la empresa de construcción y montaje Santispíritus que transforma el entorno y las vidas de estos cubanos en Yahuacay. Unos tenían una casita mejor, otras tenían más malas, la mía era un taller de petróleo, tuve que meterme aquí y esto tenía una sola puerta, aquello era petróleo, era aceite. Aquí venían y nos decían, te vamos a hacer la casa hoy, vamos a comenzar mañana, vamos a comenzar. Así nos metimos seis años en esta tragedia. Nos quejábamos al gobierno porque había niños asmáticos, había otros pequeñitos, nadie nos hacía caso. Hasta un buen día que llegó la comisión de aquí de Yahuacay y dijeron, vamos a comenzar a hacer la casa. Y comenzaron. Yo llego aquí con un niño de seis años, asmático, grado 3. Yo vivía en el antiguo VPC Arnaldo Emilian Castro. Los médicos me dijeron que tenía que dar resolución al problema de mi hijo, que al yo hacer un movimiento quizás el asma del niño se me le quitaba. Efectivamente llegué aquí, nunca más tuve que llevarlo al hospital. Jamás mi niño tomó un medicamento para el asma. Era una casita chiquitica, normal, sin divisiones, sin baño, sin nada. El bañito lo teníamos, provisional. Íbamos y hacíamos nuestras necesidades a la parte de atrás de la casa, en un monte que había. Sin nada, sin nada. Nosotros vivíamos aquí silvestre. Lo que me hicieron a mí fue un palacio, igual que se lo hicieron a los otros vecinos. Mi casa tiene que se cuenta con un baño buenísimo, dos cuartos. Yo no la quise muy grande, porque ¿para qué tan grande? Si éramos tres personas, nada más. Una meseta buenísima, no se moja, que es lo importante. Todo, tiene todas las condiciones para ser habitado. Me siento feliz. Y conforme yo estoy, están todos los vecinos aquí, que las casas quedaron maravillosamente buenas. Mejorar los viales internos de la comunidad y concluir la planta de tratamientos residuales figura entre los trabajos pendientes de la empresa de construcción y montaje Santispíritus para finalizar tan noble y humano proyecto comunitario. Desde la comunidad de Camacán, en Yahuacay, fue un reporte de Nelson Manuel Pérez Estupiñán, Noticiario en Marcha. Gracias por ver el video.